En conferencia de prensa, el obispo auxiliar del arquidiócesis de Antequera, Gonzalo Alonso Calzada Guerrero, llamó a la ciudadanía oaxaqueña para que en las elecciones de este 7 de junio realicen un voto razonado, libre y responsable. Agregó que la participación es un derecho que debe ser constante y pacífico, por lo que señaló que se debe seguir un proceso. Esperamos que los días antes de las elecciones la gente reflexione, razone su voto y que pueda hacerlo, como les dije, con libertad y con responsabilidad el día 7. Y que después se siga un proceso en paz para que se decida, de acuerdo a los votos, quien salió triunfador de esta contienda. Respecto al paro laboral y las movilizaciones anunciadas por el Magisterio de la Sección 22, para este 1 de junio, el obispo dijo que tanto profesores como padres de familia y público en general deben tomar conciencia de que la educación es el camino para lograr cambios significativos en la entidad y el país. Todos tendríamos que tomar más conciencia de lo importante que es la educación y que si queremos realmente cambiar la situación de nuestro estado y de nuestro país, pues tenemos que apostar por la educación. Y ahí es un llamado no solo a los maestros, sino a todos los que intervienen en la educación de los niños y jóvenes, comenzando por la familia, pero también resaltando el papel tan importante y crucial que juegan los maestros. Hay mucha potencialidad en Oaxaca, gente muy capaz, pero necesitamos también el trabajo responsable de los maestros para que esto pueda salir a flota. Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.